hola un abrazo para todos ya listándonos y bueno en medio del ajetreo que significa para que toda la gente en el mundo donde esté pero más lo que saben que estoy en colombia hay un ajetreo bárbaro el 23 el 24 una locura total el 25 empieza la feria de cali exactamente y yo quiero que hoy hablemos algo que me pareció bastante interesante que me lo dijo un un seguidor ya todos los tengo clasificados los que me escriben a soy café por arroba gmail.com después les doy el whatsapp y los guardo para que intercambiemos siempre no se te lo pueda tener ahí como un banco de los suscriptores que tengo yo y resulta que me encantó muchísimo me encantó muchísimo esto que dijo un seguidor me encanta mucho porque lo que dijo tiene mucha razón de ser y no se me puede olvidar ese jugador a otro jugador que también me adolece que se haya y usted que es el jugador con esto cuando con reina con jala el jugador ya cansado de goles del paraguayo ese jugador no sé si era que no quiso renovado no le renovaron pero ese jugador si me adolece le digo con esa gente que llegó ese más sería cansado de hacer goles le digo porque en el cali lo paraguayo lo utilizaron mal utilizado hombre paraguayo usted sabe que le un 99 jugador de área en el medio de los centrales y los tiran arrancados del medio para mí tiene toda la razón tiene toda la razón yo no lo hubiera dejado don jose no lo hubiera dejado de verdad que no hubiera dejado ir al paraguayo no si rindió yo y yo creo que era un hombre importante y es verdad le tocaba venir a conseguir la pelota en el medio campo y cuando se la entregaron y se la dieron y le cruzaron pelotas y le tiraron pelotas al primer palo para que le apareciera cabeceo al cabeceo o a definir definió yo también estoy de acuerdo este jugador para mí importante y es verdad el paraguayo gustan adri gustavo adrián ramírez fue importante jugador que pasó por el equipo del deportivo caliente al final hubo unos partidos con con el chino sandoval al final con teo también hubo cosas importantes estoy hablando con el creador de todas estas camisetas en la capital del valle del cauca con la gente en colombia en el extranjero y acá porque yo creo que sería bueno así como hice una tanda de entregar camisetas que decía el fiscal de la información y entregué 40 y que por ahí están todavía posteada por ahí cada rato me mandan me postean la foto y demás también quiero decirles que quiero hacer algo con con el personaje pues obviamente decirle el número del teléfono y todo donde lo localizan la capital vallecaucana para que le manden a hacer del exterior sobre todo que lo que yo quiero que le esté manden a hacer muchísimas muchísimas camisetas porque yo creo que esta camiseta muy linda lucirlas porque la verdad lo digo de corazón hay mucha gente que me ha dicho que quiere estas camisetas que las quiere tener de colección además de la que trae el número 10 atrás pero también vienen otro en otro estilo que creo que ha hecho el la del 111 esta no 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 son especiales de un patrocinador simplemente hay una persona en cali que las hace especiales y a propósito antes de ir con lo de harlan y con lo del jugador andrade yo quiero irme a mi recorrido por redes agradecimientos la feliz navidad todo lo que la gente está pidiendo diciendo esto lo que se ve y por supuesto los periodistas los colegas muchas cosas a partir de este momento aquí está pues ha confirmado exactamente hace algunos días lo de la situación de ángel que llega a fabián ángel que llega el atlético júnior este volante que es un volante de salida un volante de marca pero un volante de pase al ataque también juega bien ya presentamos el vídeo de él que bueno saber lo que falta que arregle y felipe espinal nuestro colega de amigo dice que andrés el rifle andrade está en cali está tramitando la negociación su vinculación pues ya presentamos nosotros también la camiseta en que tiene puesta y todo entonces yo creo que por ahí por por ese aspecto no hay ningún problema estamos en la que estamos y estas son las novedades importantes que se mueven en las redes y un abrazo muy especial también hay que agradecerle a omar medrano gran gran quinesiólogo gran utilero una persona que ha trabajado y que fue campeón en el deportivo cali con pedro salmiento subcampeón con pedro salmiento en ese trabajo que ha estado en tres elecciones colombia que ha estado en dos juveniles que estuvo en un mundial de australia con rinaldo rueda que era el técnico que ha estado por fuera del país también en venezuela y en territorio peruano un abrazo para él los equipos con los que ha trabajado pues siempre como hicimos el cali en américa el suria de venezuela en unión comercio del perú orzomar su atlético cali corto lo hay un muy industrial femenino que se ganó la copa tele pacífico recuerdan ustedes recientemente en esta en esta reciente temporada ahorita en el mes de diciembre un abrazo para él mi hermano usted sabe que se estima mucho la gran labor que usted hace también con los niños en aquí en la capital del valle del cauca pero bueno lo más importante de todo es es que lo conocemos desde hace mucho rato y quería pues saludarlo en este espacio mi hermano una foto espectacular ahí con santiago mele pues tiene mucha amistad en el fútbol este hombre y mire la otra es ya como hombre que estuvo al tanto del equipo pues en la parte de kinesiología kinesiólogo y de el tema de utilería también en el conjunto de del jumbo industrial el equipo que ganó en jumbo justamente este evento tan importante de la copa tele pacífico femenina con el gran 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 aunque siempre esos clásicos los vivió con todo pero Juan Masiri excelente persona lo conozco muy bien sé que lo de él es américa lo mío el cali pero siempre la hemos ido bien un abrazo para él técnico ganador definitivamente y déjeme también saludar a alfredo luis alfredo luis alfredo en territorio de armenia un suscriptor que también sigue el fiscal de la información le agradezco muchísimo mi hermano mire allá al fondo pues está el televisor con youtube en uno de los informes que hicimos en uno de los vídeos que hicimos a usted muy amable a toda la gente armeniancha del deportivo cali qué bueno que nos muestren ese amor que ustedes le tienen en caso suyo también como su familia a este equipo amado deportivo cali y el hombre que se vio al fondo pues tengo que decirlo es gerardo jiménez él fue el bombero de uga que se ganó la camiseta retro recuerdan ustedes del deportivo cali la que entregamos un abrazo para don augusto viral inmenso grande poderoso mire él nos mandó la foto porque apenas la recibió el día viernes en horas de la tarde nos mandó la foto y aquí está gerardo jiménez un abrazo eres el bombero de buga del centro del departamento del valle del cauca salvando vidas pero siendo afiebrado hincha del deportivo cali y esa es la camiseta retro de 1986 y esta foto corresponde exactamente a mi amigo freddy en territorio norteamericano te mando un abrazo freddy un abrazo muy especial no sabía que estabas convalesciente que te estaba recuperando tuve un dolor en la espalda pero bueno ahí vamos con todos los juguetes como se dice y qué bueno que tengas allá poste la foto de una de las de los vídeos en los que saludé y dije que qué hay de la vida de freddy dónde aparece dónde está y el hombre este gorro verde del cali pues es un homenaje que siempre le vamos a hacer a esa persona que nos abandonó que lamentablemente se nos adelantó y que mi dios sabe que en el cielo y allá donde lo tiene pues va a estar siempre apoyando al equipo deportivo cali y freddy sabe que que de corazón que decimos todo esto es que como nosotros ya tenemos un banco de suscriptores es decir de contactos de suscriptores todos los que me han escrito a soycafefo arroba gmail.com entonces yo los estoy anexando ahí en el whatsapp ahí está edwin leguizamo en el poblado campestre un abrazo para él mire ahí también en uno de los vídeos que hemos subido un abrazo para él ahí también lo tengo a edwin gracias a su hijo también por supuesto y a todo lo que él hace también por seguir a el canal de youtube el fiscal de la información un abrazo para todos y continuamos siempre queremos buscar lo mejor siempre queremos lo mejor definitivamente dentro de todas estas cosas que se hablan por supuesto del fútbol lo que decía mariano olsen lo que dicen también por supuesto los 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 suscriptores lo que dice la gente y demás el resto de colegas y demás pero yo creo que ya ver y esa pues le queda uno a harlan barrera verlo con su camiseta del deportivo cali y ver a al rifle andrade pues uno tiene que volver a decirlo volver a reiterarlo una vez más que aquí me apagó es que realmente señoras y señores nosotros si debemos valorar lo que es la gran actuación la gran campaña y lo que están haciendo los dirigentes del conjunto deportivo cali porque de todas maneras a nivel de campañas a nivel de estos hechos es muy importante ver lo que están haciendo yo yo realmente hoy tengo que decirlo me siento motivado me siento una persona dichosa como hincha del deportivo cali que los dirigentes del conjunto deportivo cali hoy estén pensando en una cosa totalmente diferente para mí estén pensando en darnos un gusto de equipo para el próximo año y que las cosas se van a dar porque no digamos mentiras las cosas se tienen que dar el cali se está armando para ser un equipo importante para ser un equipo que dé la satisfacción a la fanaticada de saber de que vamos a conseguir las cosas y la vamos a conseguir a propósito del cuerpo técnico quiero pasar esta esta postal que la ha dejado pues estoy dentro de los que me siguen y sigo en en facebook y pues hombre él colocó esto me parece muy bonito de esta navidad y de todo lo que se viene a este entrenador hay me de la paquete otras cosas su niña de 15 años pues celebró esa fecha tan especial un abrazo muy especial para para ellos para la familia porque es lo que tenemos que hacer todos no indistintamente él como entrenador que lo hemos estresado con críticas que nos ha estresado también muchas cosas no es cierto todos disfrutamos él tiene esa profesión de técnico de resultados yo creo que más estresante para él deben ser los jugadores que no le rindan como él quiere los que se portan mal y cuando le han fallado dirigentes no es cierto pero para nosotros como parte de esta temática del deportivo cali en este canal de youtube lo que nosotros necesitamos es que nos cumplan que el equipo saque resultados que el equipo no se puede quejar ni de la pava se puede quejar ni los dirigentes pueden quejar por los hinchas la hinchada es una de las mejores del 2023 si a alguien hay que darle selección de algo especial y de algo de premio por todo lo que se hizo es al deportivo cali porque el año pasado a pesar de cómo iba de último este año comenzando que no nos iba bien en algunas oportunidades por el propio pinto la gente iba la gente llenaba el estadio la gente varias veces llenó el estadio y este año en este segundo semestre los llenos del deportivo cali fueron impresionantes entonces yo sí creo que ellos son ellos entienden que el hincha del deportivo cali merece logros es lo que queremos ganar partidos logros y que no nos humillen porque derrotar la derrota viene en el fútbol se gana se empata y se pierde la derrota es algo que puede llegar pero no humillativo en el sentido de la derrota que nos humillen no perdemos perdimos 32 perdimos 43 perdimos 1 0 perdimos 2 0 perdimos 54 lo que quieran pero yo lo que no quiero es que nos humillen y el público en lugar de dejar de apoyar al deportivo cali el hincha del deportivo cali lo apoyó hasta nunca más y lo vamos a seguir apoyando porque esto es una fiebre impresionante grande emocionante que todos sentimos de saber que somos hinchas del amado deportivo cali le mando un abrazo muy especial ya ver a harlan ver a andrade son dos objetivos importantes que cualquier momento van a aparecer ya con el contrato firmado harlan que se va a recuperar físicamente para poder hacer la pretemporada lo que dijo ahí nuestro amigo mariano olsen el partido no sabemos si al final se va a hacer el 12 de enero pero es confirmado el interés la parte importante a través del empresario juan carlos vázquez para que el cali juegue un partido en los estados unidos contratados deportivo cali para ser el rival del rey de copas en la libertadores en sudamérica que es el equipo del del independiente argentina entonces sería una buena oportunidad miami hay en todos los hinchas del cali que irían a miami es una verdad que era la verdad que sería una satisfacción grande inmensa ver al deportivo cali en un partido internacional allá en comenzando el año y en una buena labor importante porque es invitado de lujo en este partido contra el rey de copas que es el el equipo de independiente argentina falta que se se arreglen algunas cosas de la de la embajada me refiero a las visas y bueno no sabemos realmente pero ahí está ahí está el interés que es lo más importante el cali vender el cali es motivo y razón de ser mirado en el exterior si aquí hay jugador importante lo van a ver porque porque el cali es eso es historia y bueno esperemos que la historia vuelva otra vez a decir que el deportivo cali va a ser este año finalista que le pido yo que sea protagonista que haga la mayor cantidad de puntos posible que supere la etapa de los 30 que supere los 30 puntos que haga 35 yo no sé por qué yo cuadro 35 36 sería genial para el deportivo cali ya habría que demostrarlo en los cuadrangulares porque los cuadrangulares está demostrado águilas ha entrado dos años seguidos siendo el de récord en colombia y no ha ganado nada no ha sido ni siquiera finalista ni siquiera ha sido campeón si me entiendes entonces de la misma manera el torneo lo puede ganar en los cuadrangulares cuando entre cualquiera cualquiera de los ocho que entre puede ganarlo una cosa es diferente del playoff que le toque con un equipo y él se lo vuelve lo vuelve a esta ropa de trabajo pero otra cosa es donde tienes que jugar seis partidos yo por eso yo pienso yo pienso que este deportivo cali si debe 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 de hacer todo el sacrificio para ser protagonista ya si somos protagonistas porque no podemos ser finalistas si somos finalistas porque no podemos ser campeones y cierro con esta ojalá porque ya me dijeron que era muy posible que dudamel quiere tener a adrián ramos en el equipo del atlético caramanga ojalá adrián ramos que yo sé que es un dolor de cabeza y lo fue para el deportivo cali que nos hizo goles en cantidades y es el verdugo hoy por hoy de la américa que el viaje goles en los clásicos deportivo cali yo lo sé pero no merecía la salida que tuvo de la américa no merecía que tanto que se dijo de él que se va cuando quiera que entra cuando quieran los que están dirigiendo lo pero el que el que manda y el que es el dueño es el señor tulio gómez yo pienso que no lo deberían haber dejado ir adrián ramos yo creo que me sentí tanto porque me ubique cuando sacaron miserablemente el deportivo cali a andrés pérez cuando no le dieron la oportunidad que se quedaran ni en divisiones menores cuando lloró andrés pérez cuando ha manifestado tanto amor en las redes sociales por el deportivo cali andrés pérez cuando andrés pérez ha demostrado tanta satisfacción a pesar de que fue ganador con millonarios a pesar de lo que fue con millonarios él adora el deportivo cali él adora el deportivo cali y en este caso adrián su único equipo acá el américa de cali le pagan de esa manera ojalá el bucaramanga de la oportunidad y ojalá dudamel lo ponga y ojalá sea goleador con el equipo dudamel y tengamos un equipo allá bueno que enfrente al deportivo cali al américa pero lo de adrián ramos pero así son los dirigentes no así es la gente mire que no solamente pasa cuando nosotros tenemos un comité ejecutivo donde cinco cabezas se ponen entre ellas agarran a todos pero ahora son cuatro y definen sino que mire que también el otro equipo tiene uno dueño que es el que pueda lo que quiera con el equipo y mire también se cometen ese tipo de cosas no no se no se habla no es cierto yo no hubiera dejado ir a carlos darwin quintero hubiera acercado si había un tipo de problema con el con el técnico lucas no cierto o en el caso respetuosamente pero lo digo porque porque tocó el tema no para meterme en lo que lo que piensen los americanos nada porque yo lo respeto a mis amigos los americanos sabe por qué pienso y sabe por qué capepo habla de este tema porque me acordé de andrés pérez y ustedes saben amigos que andrés pérez fue vilmente sacado y ojalá que algún día llegue algún dirigente o una nueva camada de dirigentes o un inversionista que coja el cali diga yo voy a traer andrés pérez para que trabaje para que esté con con el equipo hombre aunque sea director deportivo cualquier cosa esa jugadores como andrés pérez adoran al deportivo cali entonces ese tipo de personas como andrés pérez algún día tiene que volver al deportivo cali bueno ya hicimos ejercicio suficiente y hablamos ya grabamos ahora tenemos acabar de arreglarlo porque tenemos que volvernos bien piso para hoy y listo y ya y ya grabar el vídeo de la de la navidad un abrazo para todos hasta revuelvo con ustedes chao